y youtube como están yo soy potesito mil hoy estamos en un nuevo vídeo para mi canal esta vez con la serie de subiendo copas ya saben que en el directo pasado llegamos a 5900 por aquí les voy a dejar un clip como estoy jugando señores y pues bueno lo que vamos a hacer hoy es llegar a seis mil copas estoy ahorita en 5900 como pueden ver aquí estamos en 5991 vamos a llegar a 6 mil copas ahorita primero les voy a mostrar una partida de cómo es jugar contra mi mismo mazo que es este el log bait y pues nada antes que nada quiero pedir disculpas por el audio de este vídeo ya saben que estos audífonos como que ya están fallando el micro entonces por eso escucha raro como muy fuerte si alguien quiere cooperar o ayudar para comprar un micrófono aquí está abajo el link de donación y si no me puedes apoyar dando like así que pues bueno chicos les voy a mostrar las partidas así que vamos con ellos ya saben que no podemos empezar un vídeo de clash royale sin fum ojo con eso ojo o shit dios qué hermoso soy creo que va mejor la cámara no sé por qué pero igual vamos con la primera partida se las voy a mostrar aquí estoy en el mejor clan go raux raux gaming es la gloria estamos en tijuana rules por si alguien quiere unirse los requisitos sólo son cinco mil seiscientas copas no es mucho para un jugador pero igual un saludo para mauricio que me lo pidió del clan como lo pueden ver vámonos con la partida que es el es jugando con el mismo mazo que nosotros tenemos la potesito mil en contra de eso seamos mío porque es japonés obviamente no nos podemos dejar llevar así que nos pone buena suerte ahí le tiro tronco lo voy a hacer un poco rápido le tiro tronco y aparte me tira barril de duendes yo le tiro el espíritu de nieve para que no pegue esa princesa que me va a molestar demasiado ahí le tiene una princesa y aparte el caballero ahí quiero que vean que tiro tronco para la pandilla y pongo bien ese ese barril de duendes la verdad es que lo puse muy bien simplemente para que no le diera el tronco ahí que buena princesa me saqué porque con la salpicadura de las flechas de la princesa alcanzó a matar a la suya ahí él no tenía tronco me tuvo que poner pandilla y ya también me equivoqué ahí por el hecho de que ese barril lo tuve que tener enfrente pero igual son pequeños errores que puede llegar a ser un poco malo porque puedes hacer más daño pero igual el daño sigue siendo el mismo la princesa que la pongo ahí pongo caballero para que no la mate la salpicadura de la princesa y sólo me ayudó una vez y la segunda ya no le alcanzó a dar ahí me gasté el tronco yo pero vean cómo defiendo el barril con pandilla y aparte el espíritu ahí pongo el barril hacia atrás pensando que lo iba a equivocar le pongo torre infierno y ven ese barril que me pone como para tanquear la torre infernal que no servía de nada ahí no me acordaba que ya tenía en ciclo el tronco a él ahí lo mato su barril con tronco su princesa con la pandilla y ahí sigue pegando le lanza el barril me tira tronco y de poquito en poquito le vamos rascando daño a su torre ahí le adivino el barril supuse que iba hacia atrás pandilla para quitarme a la princesa lanza un barril y fíjense ahí no tenía pandilla digo no tenía tronco entonces le puse el barril enfrente ahí le estaba haciendo lo mismo que yo pero él simplemente me puso el tronco entonces estuvo muy bien por él ahí me equivoco yo porque no sabía que no tenía en ciclo el tronco ahí él me tira barril y le clavo un troncazo yo sí lo tenía sigue pensando y ahí fíjense vamos a retomar otra vez ese ese cohete vean cómo ahí va saliendo el cohete y abajo sale el barril de duendes que conecta me lo defiende porque él sí se da cuenta pero es un pequeño pro tip para que así puedas engañar a tu rival que no se vea tanto el barril ahorita vuelve lo vuelvo a hacer ahí pensé que me iba a hacer lo mismo pero no simplemente me soltó solo su cohete ahí ya me suelta el barril me equivoco porque le dejo vivo un duende y ahí ya tenía nervios ya tenía muchos nervios ahí le vuelvo a hacer lo mismo cohete con barril ahí vi que su barril iba para atrás entonces lo único que usé fue pandilla para no gastarme ahí ya estaba rango de cohete y y antes de que se acabara el tiempo extra lo que le terminé llevando la partida así que pues bueno la otra es contra el gigante no se las quise enseñar para que esto no sea tan largo es gigante fíjense que es con cementerio es cementerio flechas y bola de nieve está súper random pero igual a lo que venimos nos toca contra cr7t monster es nivel 12 le ponemos buena suerte y espíritu de hielo ahí lo bajamos él también nos trae espíritu de hielo y igual al 12 se ve que ojo que también trae larris va a traer ballesta 50 mil pesos a que trae ballesta bola de fuego me trae tronco entonces le voy a tirar la pandilla por el otro lado tronco les dije justamente trae ballesta trae ballesta pero esta ballesta es con con cómo se llama con con bola de fuego entonces me va a costar un poco más bueno me evito el el susto de que me pueda ganar a puro cohetazo pero igual eso no me lo quita nadie voy a dejar que se clave bajo princesa princesa uy qué buena princesa le dio los larris ya se gastó tronco entonces ya puedo tirar mi pandilla como tal voy a tirar tronco por si tiene otra cosa me tira bola de fuego y creo que no es lo más factible para él así que pues bueno tengo pandilla que la voy a dividir en medio dos para la derecha tres para la derecha y dos para la izquierda él me divide las arqueras tenemos casi el mismo las mismas cartas al mismo nivel como él cicla muy rápido el tronco se lo voy a hacer para atrás le tengo que tirar cuete porque esa ballesta en algún momento me puede llegar a ser demasiado molesta así que me las voy a ir quitando de poco en poco vamos ganando por ahorita en daño nuestra torre de derecha está en tres mil cuatrocientos tres y la de él está en tres mil doscientos treinta y cuatro digo si la nuestra si la de la de la izquierda ok estoy cargando elixir entonces voy a nada más dividir la pandilla voy a poner el espíritu de hielo del lado derecho sólo para ciclar y princesa por el lado izquierdo ya tiene tronco entonces voy a lanzar el barril en frente a enviar me lanzó dios cómo gano esto ok voy a tirar caballero desde atrás si me llegara a poner la ballesta voy a poner pandilla les dije pandilla y torre infernal me la juego dios qué buena mata lo mínimo no lo mato ojo que se me puede complicar aquí me va a tirar tronco y ya le puedo tirar esto súper bien hoy me tiene bola de fuego entonces esto va a estar muy complicado me está conectando la ballesta y me va a dejar a dos mil trescientos cincuenta vamos a ver si la podemos ganar ahí nos va a conectar otra vez la ballesta lo bueno es que él no tiene bola de fuego entonces ahí se muere completamente tiene bola de fuego entonces eso nos perjudica más a nosotros ahí me lanza la bola de fuego y no sé cómo ganarle la verdad no tengo ni idea de cómo ganar esta partida así que pues bueno voy a poner princesa del otro lado me pone la ballesta porque me la va a poner defensiva voy a lanzar barril de duendes hacia atrás a ver si se equivoca con el tronco no ya se vio muy evidente que iba hacia atrás no si ya no me va a ganar me va a empezar a poner ballestas defensivas y se verá pues sí como tal la defensiva lo ven les dije que tengo que poner esto pongo esto y pongo bajo el los puso mal también de hecho yo me equivoqué ya me pegó el caballero ya es tiempo extra si 10 ojo ojo con esos ojo que la ganamos ojo que la ganamos chicos la ganamos la ganamos lol lol la ganamos perdón si no le comenté pero dios la ganamos a puro a puro daño literal fue él tuvo la culpa por el hecho de que me pudo defender me pudo hacer demasiada defensiva pero puso mal sus ballestas las puso mal y puso 2 en la primera si me di cuenta y en la segunda yo me equivoqué no me di cuenta hasta que ya se iba a morir hasta que tiré el cohete puso mal la segunda y la tercera si la tuve que defender porque esa la puso bien puse el espíritu para que no pegara y tenía miedo porque pensé que no era igual y también se equivocó en la bola de fuego todo lo que estoy viendo lo van a ver en la repetición aquí voy a estar poniendo las repeticiones la bola de fuego se equivocó porque me alcanzó a dar un pequeño golpe ese duende y puso mal la bola de fuego y yo puse bien el barril porque lo eché más para el lado entonces ojo ojo que nos dieron 30 copas como es habitual voy a ver si aquí se puede ver ahí está perdón mi celular estrellado por ahí se debe de ver las 30 copas no se ve bien pero ahí están las 30 copas nos dieron 44 de oro y un cofre de plata ojito que ya estamos en 6021 copas 15 días antes de que se acabe la temporada 14 días antes de que se acabe la temporada como pueden ver que hermoso es ese logo que hermoso va a ser la miniatura que voy a poner ahorita y aparte vamos a verlo desde acá vamos a verlo desde acá ahí está potecito 1000 6021 copas campeones y todo con el lockbait saben que yo siempre he jugado lockbait a mi me encanta usar lockbait creo que es un mazo de mucho control defensa y aparte mucho ataque entonces mojito que vamos fuerte esta temporada yo pensaba que hasta estas copas iba a llegar en la temporada pero aún faltan 14 días y ya llegamos banda jugamos super bien no pensé que llegara tan rápido pero esta temporada creo que nos fue mejor desde que subí el tronco y aparte el caballero ahorita lo que necesito subir de a fuerzas es el espíritu de hielo y la torre infernal y ya con eso creo que si llegamos a 5300 banda pero bueno chicos este ha sido el video espero que les haya gustado que les haya encantado y bueno chicos espero que les haya gustado el video han sido las mejores partidas hasta ahora de mi temporada que buena jugamos contra ballesta que no tenemos counter pero jugamos super bien la verdad es que vale la pena estar en 6000 copas espero que les haya gustado y pues bueno chicos yo soy Potecito 1000 espero que les haya gustado dejen like y dejen acá abajo si quieren ver un video llegando a 6300 copas como se ve este video perdónenme ya saben el audio de voz el micrófono pero igual espero que les haya gustado nos vemos en otro siguiente video o directo suscríbanse para que les lleguen las notificaciones de los directos yo soy Potecito 1000 nos vemos en el siguiente video adiós nos vemos en el siguiente video nos vemos en el siguiente video a i a